Gracias por su persistencia. Bueno, en esta siguiente parte de la plática voy a comentar. De entrada, esta parte de las declaraciones a favor de los transgénicos, porque quiero insistir, ¿no?, que existe un número muy importante de evidencias científicas. Les digo, en el libro tenemos más de 200, más de 2.000 referencias, tomando en cuenta todas. Y todas estas referencias están sustentadas en declaraciones y reportes también de las academias de ciencia y medicina de diferentes países. Y también en estas dos declaraciones a favor de los transgénicos, de los premios Nobel, que también vienen en el libro. Entonces, los premios Nobel, una del 2012, reconocen pues que estas técnicas son muy importantes, que tienen que ayudarnos a mover hacia la sustentabilidad del planeta, reduciendo de manera importante, insiste, el insecticida químico. Y esta la firma en gente, es en el 2010, propio Mario Molina, Bourla, que era uno de los premios Nobel en lo de la Revolución Verde, que ya no firma la que sigue porque murió. Artun Conver, que es el que descubrió la estructura del ADN, y muchos de la replicación del ADN, perdón, el fenómeno de la replicación. Entonces, muchos de estos son premios Nobel que realmente han hecho contribuciones muy importantes en la biología, en la medicina. La más reciente, esta firmada por 123 premios Nobel al mes de marzo pasado. A lo mejor ya se sumaron más. 7 de julio. Esta es una declaración también a favor de la tecnología, donde hablan y señalan a la tecnología de las plantas transgénicas como una tecnología de precision agriculture, agricultura de precisión, GMOs, organismos genéticamente modificados, transgénicos, y son 123 premios Nobel de diferentes disciplinas que indudablemente dicen tenemos que movernos hacia allá porque el planeta se está contaminando y es la manera más inteligente y responsable para la producción sustentable de alimentos. También hay en el libro y las mencionamos, pues reportes de otras academias, por ejemplo, la propia pontificia, este es un poco más antiguo, sobre también el uso de los transgénicos, pero dicen en esencia lo mismo. Hay también, porque dicen, es que en Europa no están a favor de los transgénicos. Y vean esta, pues hay no solo declaraciones de las academias de ciencia de diferentes países, sino esta de Europa como un conjunto que hablan también, ¿no?, de lo mismo. Este es un reporte más reciente en donde señala que se debe reconocer y el valor de esto y promover el uso. también está este grupo muy importante en Estados Unidos, además de las academias de ciencias, que es la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es el grupo que tiene más de 2.000 investigadores, que tiene también como responsabilidad la publicación de la revista Science en Estados Unidos, que es una revista donde se publica, como ustedes saben, los artículos más importantes, no solo en biología, sino en todas las áreas, y señalan, bueno, lo mismo, una declaración del cuerpo directivo, que no hay problema con esto, el mejoramiento es seguro, las técnicas son seguras. También tenemos un libro hecho por el propio Comité de Biotecnología y otros adicionales, en donde también insistimos que debe usarse responsablemente esta tecnología para contender con las diferentes problemáticas. También hay esta, del Consejo General Europeo, donde es un estudio donde se analizan 130 proyectos de investigación, 25 años de estudio, 2500 grupos de investigación sobre los OGMs, y las conclusiones, pues, que la biotecnología, y en particular los OGMs, no son per se más riesgosos, que son las técnicas de mejoramiento tradicional. Entonces, estos son grupos de expertos y de academias que todas están a favor de esto. También hay uno de las academias, de todas las academias del mundo, donde también es más antiguo, insistimos en la importancia de esto. Y los últimos tres más recientes son dos de academias de ciencia y medicina de Estados Unidos en el 2010, donde dicen que los granjeros en Estados Unidos, por las razones que les mencioné, están adoptando la tecnología. El penúltimo de esta sección es esta declaración de las propias academias americanas de ciencia y genética de la ingeniería en clubs, plantas ingenieradas por, construidas por, desarrolladas por ingeniería genética, eso. Una revisión del 2016, donde también concluyen que no hay problema. Y todos estos documentos están de manera libre y abierta para que la sociedad, la opinión pública se informe. Y pues los biotecnólogos y los, en general, los bioquímicos, nos estamos reuniendo para tener toda esta información disponible para la sociedad y que de alguna manera vean que no hay broncas a la salud y que hay beneficios económicos y sociales por su uso. La última de esta sección es una de la Royal Society de la sociedad inglesa sobre las plantas transgénicas de Gran Bretaña, pues donde dicen también que no hay problema por el consumo y que todas las preguntas que hay sobre esto. Entonces, estos son documentos recientes del año pasado en donde se señala que no hay, varios de ellos, otros son más antiguos, donde se señala que estas tecnologías son seguras, que son inocuas y que deben usarse si queremos contener con la contaminación del planeta. y pues esto que les he dicho, la evidencia a la inocuidad, esas, ya lo he estado refiriendo, ha estado sustentado en más de dos, perdón, en más de doscientas, en dos mil publicaciones, realizadas en diferentes laboratorios, en donde de entrada pues dan muchos de estos cientos de publicaciones en donde dan, dan de alimento, alimentan a los roedores y a otros animales de plantas transgénicas y sus productos y se ve de manera post-trans, de acuerdo como lo piden las agencias en Estados Unidos, la FDA y la EFSA en Europa, se siguen pues los protocolos y que no hay daño por el uso, la ausencia de daño a la salud y también al medio ambiente. Entonces, entonces, y todo esto pues se han hecho también como les estaba diciendo, meta-análisis que son grupos de investigación sobre alguna problemática específica, en particular esta de, se señalan allí y lo mencionamos en el libro que tiene, en el capítulo que tiene que ver con la inocuidad de estos alimentos que se han consumido sin problema durante varios años por muchos grupos. está el artículo uno de las consideraciones de la Academia de Ciencias Americana y de Medicina que el comité no encuentra ninguna problemática en consumir estas cosas. y esto es lo que les decía ¿no? la ausencia de daño por el consumo. Estoy insistiendo en ello porque todavía en México tomando en cuenta todo esto que ustedes siguen insistiendo los detractores que el alimento transgénico causa daño a la salud. y como sustento a esto insisto hay varios metanálisis con más con decenas de artículos donde por un lado demuestran en estudios de alimentación a largo plazo que los organismos este artículo de Rikroch demuestra que por ciencias ómicas que son estas ciencias que te permiten ver el tipo de metabolito que tiene la célula me refiero a la célula a la planta transgénica comparativamente contra la planta no transgénica y ven son iguales esencial no son iguales pero muy 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 parecidos que no hay daño y está también este otro de 44 artículos independientes de la doctora Rikroch también donde se ve esto de que han dado de comer a los animales alrededores sin problema a lo largo de varios años y a lo largo de los periodos que las agencias de seguridad de inocuidad solicitan FDA y eso y estos son los animales ¿no? el artículo de Baneman y tal demuestra que se ha consumido por mil millones en Estados Unidos daño a la salud y otro importante también en este mismo sentido de la caracterización de la inocuidad pues es este ¿no? de Herman Price documentan en 80 publicaciones que existe una equivalencia composicional es la misma composición entre los alimentos transgénicos y los convencionales entonces tiene la misma composición desde el punto de vista tabólico lo demuestra Rikroch y desde el punto de vista composicional lo demuestra Price no hay bronca pero sin embargo nos siguen diciendo que hay bronca y ahora allí también antes de eso quiero insistir que este artículo de Nicolio mil setecientos y pico de publicaciones se han analizado de manera independiente son publicaciones todas hechas en revistas de arbitradas con referis y lo que demuestra este artículo este metanálisis que no hay tampoco evidencia de problemas por el uso de estos animales esos alimentos perdón ya sea como alimentos o como como alimentos o como cultivares pero bueno todo esto se debió en buena medida también a este artículo que siguen señalando los detractores de que el maíz genera cáncer a las a las ratas que lo consumen este famoso artículo de Ceralini y tal pues que lo saco para que se vean que estamos dando espacio a las publicaciones que han señalado en algún caso daño posible y este artículo de Ceralini y tal del 2012 publicado en la revista esta de Food and Chemical toxicology después de dos años de análisis por la propia comunidad que le mandaron un número de cartas al editor de la revista incluyendo cartas de las academias de ciencias y de otros el editor de la revista decidió retractarlo ¿qué quiere decir lo retiró? no el autor el editor que es el responsable de la revista y lo retractó por insuficient para ser corto insuficient scientific quality for safety o sea que no hay suficiente información para tomar en cuenta estas consideraciones insuficiente calidad científica dos años después de que se publicó este artículo se retractó y de cualquier manera los evaluadores de esto hicieron llegar al editor de la revista y también al grupo de Ceralini un conjunto muy importante de consideraciones sobre este artículo diciéndole que estaba equivocado que no tenía una serie de controles adecuados etcétera y que no estaba repetido en ningún lado del mundo que ellos tenían que repetirlo y simplemente pues el grupo este no lo repitió y simplemente decidió volver a publicar en otra revista algunos de los señalamientos en contra también fueron expertos en algunas áreas como los patólogos de la sociedad europea de patología toxicológica que si alguien sabe de patología y de problemas de cáncer pues son los patólogos y en especial en Europa muy cuidadosos analizaron este artículo este grupo y dijo pues que no había sustento científico a la publicación también el grupo de las academias francesas en donde se publicó este artículo de Ceralini él es un investigador en Francia pues también dijeron lo mismo que realmente no tenían ningún sustento y no se había reproducido en ningún otro lado porque yo insisto este mismo artículo de Ceralini lo reprodujeron en otros laboratorios se ha reproducido por otros grupos sin daño a los animales entre los 44 que les presenté a 4 o 5 transparencias entonces todos los datos sobre este artículo famoso de Ceralini que siguen apareciendo en algunas publicaciones como la jornada de algunos lados dicen el artículo de Ceralini señala que hay daño el artículo de Ceralini fue retractado por falta de calidad científica y todos los expertos en esto pues dijeron que era inadmisible hasta lo dijeron cómo es que pudieron haber aceptado que se publicara este artículo hubo ese tipo de reclamo de los de este grupo a la revista entonces ciertamente es un artículo que no se ha podido repetir por otro grupo ni el mismo grupo lo ha repetido con condiciones más adecuadas lo que quiere decir bueno pues que es falso porque cuando algo si algo hubiera realmente negativo pues tendría que haber demostrado el mismo grupo u otro poderse haber publicado insisto no es el caso entonces cuando hablan de daño a la salud daño por el consumo de los alimentos transgénicos acuérdense que el artículo que está sustentando es falso que no tiene insisto sustento o sentido y que los editores perdón y que los autores decidieron volver a publicarlo en otras revistas sin un comité de editorial adecuado y se volvió a publicar exactamente lo mismo entonces obviamente el grupo de Seralini tiene algún tipo de interés yo creo porque indudablemente estar sordo y ciego a todas estas cosas la única manera en que puedes entender es que hay algún tipo de elemento de interés de otro tipo para poder mantener una mentira viva que lamentablemente cuando se dice muchas veces una mentira en la red se convierte en verdad y es lo que he estado diciendo siempre yo en la defensa de los transgénicos los transgénicos son inocuos pero muchos grupos dicen que generan daño sustentándose en el artículo de Seralini y es falso pero se repite varias veces entonces la gente y la opinión pública dice sí los transgénicos generan cáncer entonces eso es parte de las broncas y parte de las cosas con las que tenemos que contener como sociedad y la única manera decimos los científicos para sustentar esto es a través de la evidencia científica publicada en revistas arbitradas no en las redes no por la opinión de algunas gentes los expertos nos tienen que ayudar en esto tú no vas a ir a operarte a un hospital si vas a operar del apéndice vas con el dentista tienes que ir con el experto igual los expertos de esto son gentes que de alguna manera conocen esto indudablemente se han rechazado algunos de los expertos porque a lo mejor algunos de los expertos pudieron también tener intereses secundarios y sí todo es humano pero finalmente hay un número muy muy importante de expertos que no tenemos intereses económicos de otro tipo que seguimos insistiendo en esto y las academias que somos fundamentalmente asociaciones que no tenemos ningún tipo de apoyo de interés del gobierno por ningún tipo de posición nosotros estamos diciendo esto de manera abierta libre porque es la verdad científica y queremos que la sociedad la conozca entonces lamentablemente se sigue denostando se sigue mintiendo diciendo que el artículo de Ceralini y tal genera daño y como soporte a todo lo que decimos las agencias que tienen que ver con la inocuidad y con la seguridad alimentaria no han retirado del mercado los transgénicos ni los productos transgénicos que actualmente tenemos es más se siguen sembrando y cada vez mayor como les decía con mayor número de gente la EFSA está en Europa la COFEPRIS en México y la FDA pues siguen avalando esto y se siguen usando también los insecticidas y los herbicidas químicos y ahora hablaré al final del famoso glifosato que es un herbicida que se utiliza para matar las hierbas pero insisto ni la FDA ni la europea ni la mexicana han modificado sus señalamientos ni han cambiado las concentraciones de los herbicidas o los que se utilizan para crecer estas cosas ni han retirado insisto ninguno de estos productos por problemas a la salud bueno y ahora el asunto este del glifosato como parte de las cosas finales indudablemente hay un cuestionamiento importante a la parte del uso de los herbicidas que se tiene que emplear para matar las hierbas malas las malezas que crecen con los cultivares si estas malezas que crecen con los cultivares en el campo en la mili no se elimina pues las malezas sobrecrecen son metabólicamente mejores que las plantas que tenemos como cultivares entonces que se hace se agrega herbicidas herbicidas estamos hablando no de los insecticidas herbicidas para las hierbas para las malezas químicos para contender con ello y de esa manera buscar que las hierbas no crezcan tanto y entonces los cultivares prevalezcan entonces hay muchos herbicidas y uno de los señalamientos importantes en contra de las plantas transgénicas que también pudimos meter en nuestro libro es que bueno el clifosato es un herbicida de baja toxicidad que de acuerdo con este estudio muy reciente de Kiss en Estados Unidos de 2017 señala que se utilizó para matar para eliminar las malezas en estos cultivares como les decía en Estados Unidos prácticamente todo es transgénico entonces se utilizó para eliminar malezas en soya maíz y algodón en Estados Unidos pero no en todo solamente los campesinos los granjeros usan los herbicidas pero se sigue usando en las condiciones y en las concentraciones aprobadas por las agencias porque es un es un herbicida y lo señala el propio artículo de baja toxicidad es un herbicida de baja toxicidad entonces algunos de los detractores siguen insistiendo que el glifosato causa el glifosato si se usa en las concentraciones adecuadas es de los herbicidas más venidos pero y lo insistimos en el libro también puede usarse de manera irresponsable incrementando las concentraciones como se está haciendo por ejemplo en algunos países en Sudamérica entonces el uso inadecuado el abuso en concentraciones más elevadas y en frecuencias más elevadas de cualquier cosa y en cría obviamente esta cosa puede generar problemas a la salud y al medio ambiente pero no es porque el glifosato tenga características todos los herbicidas la tienen pero este ahí está el dato y sale en el libro señala pues que es de los más venidos y por eso se sigue usando y por eso las agencias lo siguen permitiendo insisto en las concentraciones pero algunos de los detractores se dicen que además las tortillas mexicanas que vienen de Estados Unidos el maíz pues que trae glifosato y que causa cáncer esto acaba de publicar algunos de los detractores la doctora Álvarez Buya en uno de sus documentos en uno de sus en la jornada diciendo tortillas transgénicas cancerosas es falso primero porque si se usó bajo las condiciones adecuadas no tiene por qué ser cáncer segundo porque los alimentos transgénicos son inocuos entonces y porque en Estados Unidos las agencias están usando esto de manera responsable adecuada busquen también puede darse que en algún momento dado haya uso irresponsable de todo la tecnología incluyendo los herbicidas o los insecticidas pero eso no hace que per se estas cosas sean malas hay que irlas eliminando a través de la biología y de la biotecnología lo químico tiene que eventualmente ceder a la parte biológica bioquímica y lo estamos viendo en los insecticidas químicos ya se están reduciendo con los grandes beneficios mediante las plantas transgénicas y bueno en México vamos a tener la posibilidad de tener plantas transgénicas resistentes que ya no requieran de la herbicida para poder crecer y si me da tiempo al final les comentaremos del trabajo del doctor Herrera Estrella en donde tienen plantas transgénicas que crecen en fosfito en lugar del fosfato como fertilizante y esto es una manera fregonería porque las hierbas no crecen en fosfato entonces no te necesitas agregarle a estas plantas de Luis herbicidas porque las hierbas no crecen en fosfato perdón en fosito entonces al agregar el fosito crecen las plantas pero no las hierbas y esto reduce de manera muy importante la producción de la herbicida la utilización de la herbicida química pero bueno antes de llegar a eso déjenme nada simplemente comentar que también recientemente para cumplir con el asunto que se dice que no damos espacio y otras cosas también el artículo en el libro mencionamos un artículo reciente de Ceralini y su grupo donde dice señala reciente en 2016 que no hay equivalencia entre un maíz transgénico y las plantas convencionales este es un solo maíz transgénico el mismo que el grupo dijo que generaba cáncer y que no ha contenido de otra manera buscando hacer otra publicación con nuevos datos pero nosotros decimos en el artículo que esta es nuevamente una falacia que estos autores tratan de buscar la atención de la opinión pública y que lo que nosotros vemos en el artículo es que los maíces son muy parecidos equivalente molecularmente mediante las ciencias genómicas o sea usamos usando los mismos datos de los autores vemos que los maíces son muy muy parecidos metabólica genómica proteómicamente entonces hay de entrada este grupo ya lo dije tiene algún tipo de interés para seguir denostando y buscando decir que no son parecidos que no son iguales que son muy son parecidos que si hay diferencias y los datos de él de este grupo dicen que no que si son muy parecidos nuevamente falacia pero esto si era importante señalar porque bueno dicen punto uno por ciento y punto dos son ligeramente distintos respecto al progenitor nosotros decimos pues que eso es lo mismo que se da también en otros análisis no son iguales son muy parecidos entonces de entrada nos parece que no hay manera de comparar bueno creo que para terminar les paso esta parte simplemente de la parte de los beneficios rápidamente que es insisto porque me parece que es muy importante que les quede al final esta radiografía los campesinos y los agricultores están dejando de usar los insecticidas y esto implica importantes beneficios económicos y al medio ambiente y a la salud hay varios artículos en el capítulo cinco del libro donde presentamos los señalamientos este es un metanálisis de un grupo alemán en 147 artículos señalan en promedio que la adopción de esta tecnología ha reducido el 37% el uso de los pesticidas en la productividad de las cosechas y ha incrementado la ganancia de los agricultores entonces los campesinos los agricultores han sido beneficiados insistimos no solo las transnacionales por el uso de esta tecnología y además y es muy importante las transnacionales son dueñas de las semillas y las patentes vencen como creo que les dije están empezando a vencer también está este otro artículo se han usado se han ahorrado 116 mil millones de dólares en Estados Unidos por el uso de estos por dejar de comprar los insecticidas 443 millones de kilos seguimos insistiendo en meterlos al medio ambiente y en México también es irresponsable y es totalmente patético sabiendo las tecnologías y se disminuye el efecto al medio ambiente la emisión de gas efecto invernal también les decía esta parte de los artrópodos los artrópodos los insectos que no son plaga pues se está incrementando el uso se está incrementando la concentración de los insectitos en las granjas que son de estas que se usan porque ya no se les elimina de manera indiscriminada entonces terminamos pues esta parte diciéndoles ciertamente pensamos los biotecnólogos que se ha cumplido ¿no? el propósito de la creación de las plantas transgénicas primera generación a través de tener genes que codifican para proteínas que tienen capacidades insecticidas y esto va a permitir reducir de manera muy importante el uso de los famosos insecticidas químicos que tanto nos preocupan como parte de una estrategia hacia la producción sustentable de alimento y sustentable del medio ambiente no podemos seguir así si no nos vamos moviendo como se está moviendo el planeta si no nos vamos moviendo en México como se está moviendo el planeta y muchos países al uso de tecnología biológica entonces todo esto lo vamos a señalar lo hemos señalado y lo vamos a ya está publicando lo vamos a tener el libro al igual que otros libros en las páginas electrónicas va a ver las versiones electrónicas y va a ver el ebook de este libro que van a poder ustedes accesar desde la academia o del colegio y desde la UNAM y otras instituciones para que tengan en su momento la información adecuada y ojalá estemos interesados en México los mexicanos en uso de tecnología responsable y no en mentiras para contender con estas problemáticas tan delicadas como en la parte de la producción sustentable del alimento y la contaminación del medio bueno pues ahí lo dejo muchas gracias por su atención y estoy abierto a preguntas y cuestionamientos buenas tardes aplausos van a ser unas pequeñas preguntas y espero una más para no provocar revuelo y que sea rápido simplemente camote natural es este transgénico transgénico, sí, ok una pregunta ¿conoce lo que es la ecología dinámica de comunidades dinámica de suelos, bioética sistemas complejos? sí, y eso lo hemos tomado en cuenta para el libro ah, perfecto mencionó todos los beneficios económicos entonces entiendo que también conoce los beneficios no económicos como las patentes ¿verdad? sí, lo dije, vencen las patentes vencen las patentes, vamos a poder usarlas como genéricos ok, este respecto a la revolución verde ¿usted cree que fue correcta? yo creo que permitió la producción importante incrementó la producción de muchos vegetales y sí creo que fue una fue importante en la última carta de los premios Nobel donde la del 17 exacto ¿hay ecólogos y hay matemáticos? no no me acuerdo si hay ecólogos o matemáticos creo que no tendremos que verlo pero hay gente que conoce muy bien todo esto y que tienen asesores en las academias y en las academias de ciencias que han elaborado estos documentos y hay ecólogos y muchos y de hecho el responsable del documento de la academia de ciencias de Estados Unidos es un ecólogos muy bien respecto a los bueno las semillas de los organismos transgénicos ¿existen en los bancos de de granos? hasta donde yo sé no pero no lo sé no voy a no voy a insistir en la pregunta pero ya me contesto ahora respecto al glifosfato anet sí perdón el químico este entiendo que usted menciona que es el uso responsable y que y que bueno que no usarlo responsablemente puede causar cáncer pero acaso este han hecho la suma del glifosfato en todos los productos que se usa porque digo una cosa es este usar el glifosfato a lo mejor en el maíz y pero en otros cultivos también se debe de usar supongo bueno yo no estoy se usa para en todos obviamente lo dije pero en mi plática 26% de sodio perdón de maíz y el 40 y tantos por ciento de los otros sí pero entonces si se usan en maíz si se usan en otros cultivos entonces hay una suma ¿no? sí claro hay que usarlo hay que pero lo que está demostrado es que los granjeros en Estados Unidos no han tenido problema importante de salud si se usa insisto en las condiciones adecuadas en Estados en otros países y lo dije como Argentina y Brasil pudieran haber problemas de salud ¿por qué? porque se está abusando del glifosfato bueno muchísimas gracias de nada buenas un gusto saludarle la pregunta es ¿qué controversia es realmente la que existe entre la producción de miel la abeja mielera de Yucatán y las reglamentaciones y lo que usted acaba de decir en su conferencia no afectar en los cultivos a los insectos es la primera y la segunda es la controversia que existe con Chapingo y sus investigadores con respecto a los transgénicos que ellos están en cierta forma opuestos así como la siembra verde extensiva que tienen ahí no entendí la segunda pregunta me podría hay un conflicto de criterios con Chapingo con los investigadores de Chapingo con el uso de transgénicos y eso ha dado pauta para que en algunos lugares se limite o ellos emitan acciones para fomentar la siembra de ciertos maíces por ejemplo originales o de origen étnico regional y al cual se oponen por el transgénico que lo afecta o lo modifica eso es Chapingo y en la primera es Yucatán gracias el problema de conflicto con abeja mielera y la baja de producción miel y las siembras que se tuvieron que suspender porque estaba afectando una riqueza yucateca con relación a la segunda pregunta le diré que lamentablemente pues yo no coincido con la opinión de varios de los colegas de Chapingo creo que tienen una visión limitada al igual que otros colegas de otros lugares en donde siguen satanizando y siguen denostando a las plantas transgénicas porque ciertamente la evidencia es que el planeta nos estamos moviendo al uso de esto que no hay daño a la salud ni al medio ambiente que hay coexistencia y lo decimos en el libro no pude entrar en detalle que hay coexistencia entre plantas transgénicas y plantas tradicionales incluyendo la coexistencia con los cultivos orgánicos en muchísimos países se están cultivando de manera conjunta sin ninguna problemática entonces lamentablemente en México estamos encerrados en esta visión de que el maíz transgénico va a contaminar a los otros maíces y va a contaminar también a otros vegetales cuando no hay ninguna evidencia de daño lo único que hay insisto en otros países que han usado el maíz transgénico ya desde hace 20 años y que lo cultivan varios de ellos iberoamericanos en Argentina en China pero en Argentina en Brasil también en Colombia y en Honduras pues que están coexistiendo los dos tipos de maíces sin problemática sin daño sin contaminación porque se sigue manejando esto de manera inadecuada no hay daño no hay contaminación no hay coexistencia no hay ningún artículo publicado en donde se demuestre que el maíz transgénico contamina o daña al maíz convencional enséñeme uno y lo discutimos hay coexistencia y cada vez más esto en México insisto estamos encerrados con esta visión de que se va a contaminar como lo dijiste al final entonces yo difiero de los colegas de Chapingo y de otros colegas que siguen denostando a los cultivares porque el planeta se va moviendo hacia allá y si seguimos usando los insecticidas químicos pues cada vez vamos a estar más contaminados a diferencia de que otros países no solo Estados Unidos siguen produciendo cada vez más los cultivares transgéneros entonces eso con relación a la primera pregunta con relación a la segunda con relación a lo de Yucatán pues de entrada insisto lo mismo no hay evidencia y ahí están los artículos hay metaanálisis de daño a los artrópodos a los insectos incluyendo polinizadores en las milpas de los países que están usando este tipo de bioinsecticidas y la razón de esto es que de entrada los insecticidas químicos como el DDT o el malatión matan a todos de manera indiscriminadamente como usted sabe y no solo los insectos sino también generan daño cuando se usan de manera inadecuada animales y a los humanos que utilizan estos productos para fumigar entonces ¿qué ve? seguimos como vamos cerramos esta posibilidad de usar los insecticidas químicos que se están usando sin problema de daño y en este sentido de los insectos y de los artrópodos insisto en Estados Unidos hay un metaanálisis muy importante que presenté yo en mi transparencia en donde se demuestra que hay creo que de la orden de 40 artículos que demuestran que se incrementa de manera importante el número de artrópodos insectos incluyendo los no incluyendo los polinizadores las abejas en las en las granjas en Estados Unidos donde están dejando de usar el DDT y el malatión porque ya no los matan como antes estaba ocurriendo entonces para efecto de la biodiversidad también decimos señores de entrada esta es una tecnología mucho más cuidadosa de la biodiversidad y en particular de los insectos que forman parte de las milpas porque no se están matando a los insectos incluyendo los polinizadores y también en la parte de la miel nosotros hemos insistido en que de entrada no hay contaminación hay coexistencia entre los diferentes tipos de soya en este caso ¿no? la soya transgénica y hasta donde sabemos es la misma soya que además estamos comiendo nosotros de Estados Unidos nos las la importamos porque no toda la la producimos en México entonces parte de la soya igual que el maíz la importamos de Estados Unidos o de Sudáfrica de otros lugares o de Latinoamérica para contender con el problema de la de la soya para contender con el problema de la insuficiencia alimentaria estamos comiendo maíz transgénico y estamos comiendo soya transgénica desde hace 20 años sin problema de daño y lo que estamos viendo lo que está viéndose en el planeta es que hay coexistencia no hay daño entre las plantas transgénicas y las plantas tradicionales entonces cuando se habla de que hay daño pues vamos a ver dónde está el daño por presencia del polen o presencia del transgén inclusive pues no es necesariamente daño puede haber coexistencia puede haber presencia pero eso no implica daño de entrada o dígame por qué tiene que ser daño la coexistencia la presencia de un transgén que le da resistencia a una insecticida en un maíz o en una en una soya simplemente por la presencia entonces yo de entrada mientras que no haya una evidencia de daño que no existe y hay muchísimas evidencias de coexistencia las cosas deberían de verse en este sentido si en Yucatán de alguna manera se prohibió esto por esta falta de información lamentablemente se distorsionan las cosas se falsean las cosas y finalmente demuestren que hay daño por la coexistencia gracias hubiera por este reglamento por esta legislación del Estado que pasa por liberar por la presencia de la producción lo que se logró fue que tengamos que seguir portando un número definido de la de soya que se pudo haber producido en estas horas pero se hizo para todos la situación económica por el norte de productividad de clientes o de la sacra de exportar Sí, yo creo que eso es una tristeza porque el asunto de la contaminación de la miel que fue el argumento que se usaron por los campesinos y en alguna medida ciertamente había la situación delicada allí porque se dejó de comprar en Europa entendemos que ahora va a cambiar un poco en la medida que Europa vaya a relajar un poco y que considere que el polen ya es parte de la propia miel y no como antes y entonces esto ya no es en ese sentido ya no estaría contaminando las cosas y ojalá y se mueva hacia allá pero de cualquier manera el punto es ese la existencia del polen transgénico o no transgénico no implica daño se ha comido el maíz transgénico y la soya transgénica y ahí están los 44 artículos del epílogo que los lea en nuestro libro se señala por diferentes roedores a lo largo de los periodos que las agencias piden en Europa y en Estados Unidos y hay 44 artículos independientes donde se demuestra la ausencia de daño por consumo de esto se sigue insistiendo en que hay daño por el consumo no hay daño por el consumo y luego hablemos de lo de la contaminación gracias ¿qué tal? buenas tardes mi primera pregunta sería si al ser tan específicos estos transgénicos a ciertas plagas no podría tener la inconveniencia de que sean inespecíficos para otras y crear un competidor mucho más agresivo y una plaga mucho más agresiva la segunda pregunta sería si estas plantas genéticamente modificadas al ser mejores que pues bueno la naturaleza en las plantas de la naturaleza no serían mucho mejores competidores en un ecosistema en donde se introduzca este agroecosistema y ya sí gracias bueno de entrada la segunda parte no es que sean mejores es que tienen nuevas características debidas al transgén pues son organismos vivos son plantas igualitas a las demás idénticas desde el punto de vista ómica si tú haces las ciencias ómicas y ves todos los metabolitos y allá hay que está todo el trabajo de la doctora Rickroch hay no del orden de 60 también artículos publicados en donde se demuestra que son idénticas idénticas bueno no idénticas son muy parecidas las plantas transgénicas a las convencionales no son diferentes la única diferencia es que tienen un gene adicional que produce una proteína que les da la posibilidad de eliminar a las plantas a las plagas de insectos y para eso fueron creadas pero metabólicamente desde el punto de vista bioquímico son muy muy parecidas a las plantas entonces de entrada no debe darnos miedo comer estas cosas porque son además las más estudiadas ya dije en cientos de laboratorios las han utilizado para alimentar a los roedores por periodos de tiempo del 90 día y transgeneracionales etcétera como lo demandan las agencias de inocuidad entonces de entrada vamos quitando las dos cosas no son diferentes simplemente tienen un gene adicional y por ciencias sómicas hemos visto que es el caso y luego desde el punto de vista de la inocuidad pues tampoco hay broncas muy muy parecidas a las parentales con relación a la segunda cosa la resistencia y también mencionamos esto en el libro ciertamente lo comenté algo en la plática va a haber resistencia a estos a estos insectos en este momento y ya hay muchas de las plagas muchas de las plantas transgénicas empiezan a aparecer resistencia a los a los insectos o sea igual que hay resistencia a los antibióticos es parte de los mecanismos naturales que tenemos los organismos vivos para contender con diferentes tipos de infecciones o diferentes problemáticas toda resistencia a antibióticos y la resistencia a los insectos ya está no van a venir y la manera de que también se menciona en el libro y así hay que avanzar es que tenemos en México una colección extraordinariamente importante de nuevos bioinsecticidas otra vez otros genes de bacterias no solo bacillus que están en la tierra que se han identificado que son parte de la biota que existen allí desde hace millones de años que coexisten igual que el risobio y igual que el agrobacterium con las plantas entonces de ahí se sacan algunos genes que también tienen resistencia a las otras plagas y para las plagas las nuevas plagas tendremos bioinsecticidas de segunda y tercera y cuarta generaciones específicas para algunos de estas además de las nuevas ya no me dio tiempo de decirlo las nuevas variedades transgénicas de segunda y tercera generación que ahora que empiecen a vencer las patentes de las compañías transnacionales porque se empezaron hace más de 20 años se empezaron a sembrar vamos a empezar a poder usar algunas de estas capacidades como genéricos tenemos en las farmacias mexicanas ya en las farmacias varios medicamentos de origen transgénico porque vencieron las patentes y gracias a eso estos medicamentos son muchísimo más baratos que los que ven en las compañías transnacionales o en las farmacias de Estados Unidos pero bastante más baratos entonces gracias a eso con capacidad propia con organismos transgénicos propios con patentes ya vencidas vamos a hacer tener una batería importante en la parte farmacéutica y hay que moverse también a la parte de las plantas hay muchísimos genes que se van a poder usar y me refiero también a los insectos pues hay otros muchos no solo los de las compañías transnacionales sino otros nuevos en la colección que te digo aquí en biotecnología y en otros lugares que vamos a poder usar para contender con las plagas de los insectos y además vamos a tener unas variedades que ya están producidas en México unas plantas que ya pueden que crecen en resistencias que son resistentes a la sequía y a cosas abióticas y esto es muy importante calor porque lo que viene de cambio climático está terrible y si no le entramos con organismos más adaptados y unidad probablemente lo existimos en el libro usando la biodiversidad mexicana dando valor agregado a las variedades mexicanas nos va a hacer mucho mucho más complejo ya tenemos en México plantas desarrolladas en el Simbestad o la doctora Choconostle que son resistentes a la sequía y al calor y que pueden meterse y utilizarse estos genes hacia otras plantas y las de Luis Herrera también en el Simbestad en el de Irapuato en donde tienen estas plantas que no vamos a tener que usar el glifosato como herbicida porque estas plantas crecen en fosfito y el fosfito no es un fertilizante adecuado para las hierbas entonces vamos moviéndonos hacia las nuevas plantas usando nuevos genes que ya existen en la naturaleza que simplemente los estamos moviendo de lugar como algo que ha ocurrido y ya se hubiera ocurriendo independientemente además de los transgénicos la transgénesis insistí es un fenómeno natural y gracias a ello estamos en una medida estamos aquí y vamos a seguir trabajando en ese sentido y bueno la idea es eso ¿no? de mostrar que la biotecnología y la biotecnología desarrollada en México puede ser muy importante para ayudarlos a contender con estas problemáticas terribles de sustentabilidad alimentaria contaminación del medio ambiente y la problemática terrible del cambio climático que además como ustedes saben México es uno de los blancos más importantes para de acuerdo con los modelos en esta problemática ¿no? o desarrollamos nuestras capacidades todas incluyendo las transgénicas y máxime que ya vamos a las transnacionales no van a poder usar todas estas cosas igual que estamos con los medicamentos o yo me pregunto ¿seguimos contaminando igual que ahora? usando los insecticidas químicos muchos de ellos como el DT y el malatión que causan es inhumano y me digo ¿por qué los agricultores en México los campesinos no pueden usar esto? si ahí está gracias ¿alguna otra pregunta? perdón yo quisiera preguntar acerca de las la inocuidad en el consumo de animales de granja transgénicos la inocuidad para el consumo humano bueno fue el todo mi platico estuvo en ese sentido ¿no? toda la evidencia científica sólida importante indica que el consumo de maíz transgénico es inojo a la salud que nos causa daño a la salud es todo lo que hemos estado diciendo hay más de 2.000 artículos publicados en ese sentido en ese sentido y declaraciones de academias y declaraciones de premios Nobel y declaraciones también de las propias agencias que controlan esto la EFSA en Europa la FDA de que estos organismos son inocuos a la salud indudablemente todo pudiera en algún momento tener riesgo pero a mi juicio y yo ya lo dije prefiero comer alimentos transgénicos que no tienen insecticidas químicos que los que vienen de Estados Unidos algunos que los que se cultivan aquí a diferencia de los que vienen de Estados Unidos que son transgénicos no tienen insecticidas aquí gracias buenas tardes un gusto y un placer conocerlo tengo una duda no hay algún riesgo de perder las plantas originales en el constante intercambio de variabilidad genética porque creo que es un factor importante si se pierde una planta original y que esta quede pues que no sea viable y que queda infértil bueno de entrada le debo decir que hemos defendido que los organismos transgénicos no deben usarse como armas biológicas hay hay algunos intentos se han hecho intentos por ejemplo de usar genes como los terminadores para buscar que variedades pudieran las propias transgénicas y otras quedades infértiles a través de los terminadores nosotros hemos señalado de manera enfática en la propia ley en el propio libro a lo largo de los libros y en el señalamiento de la ley porque tenemos en México una ley de los organismos genéticamente modificado también estoy trabajando con el Senado de que no es que es inmoral y que es ilegal el uso de terminadores o de genes que puedan tener efectos sobre la vida incluyendo la humana porque también podemos desarrollar bacterias transgénicas que tengan genes por ejemplo del tolerado o algunos otros genes que pudieran generar algún tipo de cáncer todo eso es inmoral todo eso es ilegal y está prohibido de acuerdo con la ley y seguiremos defendiendo que el uso debe darse de manera adecuada y conforme a lo que la propia ley señala caso por caso paso por paso no todo se vale y en particular los genes terminadores la propia ley y los investigadores hemos señalado hemos estado en contra de esto y además la razón es por lo que lo dije de entrada yo estoy convencido de que la transferencia horizontal del material genético es un fenómeno que está ocurriendo todos los días ¿no? y las bacterias del material genético de las plantas ahí en el suelo se toma por otros organismos y lo adquieren o lo degradan y lo que sea pero en aquellos en donde se adquiere pues le da alguna ventaja y si no pues el bicho se muere el bicho no la especie entonces sería incongruente decir vamos a propiciar que los genes terminadores existieran cuando pensamos que se pueden transferir horizontalmente entre los diferentes organismos entonces de entrada hasta donde yo sé eso no es el caso las compañías relacionales yo estuvimos discutiendo mucho con ello con esta con estas con estos grupos y finalmente pues no hay genes terminadores porque se puede generar alguna problemática importante entonces de entrada hasta donde yo veo este escenario es muy poco factible porque los genes terminadores no están incorporados en estas en las variedades transgénicas por otro lado hasta donde yo sé otra vez y hay muchísimos trabajos al respecto de coexistencia entre diferentes plantas de maíz y las otras tradicionales en Europa se está trabajando mucho esto tienen y también lo mencionamos en el libro tienen hasta las barreras de las propias plantas para buscar que el polen de organismos transgénicos de cultivos transgénicos se contengan de una manera más adecuada y hay que buscar que esto se dé y en Europa que están particularmente sensibles a esto pues hay lo señalamos en barreras físicas de las propias plantas hay distancias hay otras estrategias para buscar reducir el flujo del polen como parte de alguna de las problemáticas pero yo de entrada por lo que he leído a lo largo de los últimos 45 años la evidencia que hay es que existe coexistencia entre estos organismos que no hay evidencia de daño ni contaminación porque son genomas muy parecidos que tiene de genoma el de la planta con relación a la planta transgénica un genio adicional además de los 20 mil otros uno más que además como le dije se está rearreglando un maíz generando granos de colores por los transposones entonces rearreglando hay especies nuevas generan especies intrespecies todos los días por los transposones y no se muere nada algunos se pueden morir la especie sigue caminando entonces todo esto es parte de una una visión más más completa más molecular más ómica teniendo todas las ciencias ómicas detrás de todos estos señalamientos para buscar convencer a la sociedad de que no va a pasar gran problemática por la coexistencia del maíz transgénico con el otro tipo de maíz tradicional como no hay pérdida del maíz palomero como le dije por la pérdida de los otros maíces si hay que cuidarlos y los bancos y los bancos y las la propia ley también señala no zonas de la república que no deben cultivarse ahí los organismos transgénicos porque son zonas de donde crecen las especies nativas eso ya está bueno ahí no se vale pero lo demás porque no seguimos contaminando gracias buenas tardes mi pregunta va hacia qué probabilidades hay de que exista una erosión genética por el uso extensivo de una variedad X genéticamente modificada como es el caso de la vainilla como es el caso de la que vainilla vainilla sí o sea no es genéticamente modificada pero su uso extensivo hizo que hubiera una erosión genética ahí bueno yo creo que todas hay que ser cuidadosos no abusa y de entrada otra vez tenemos en México una colección extraordinaria de plantas de nuevos insecticidas biológicos que deberíamos de poder usar contra las nuevas plagas y buscando sustituir a las de las transnacionales que hay allí y hay unas hay unas hay unas bioinsecticidas realmente muy interesantes para irnos moviendo en este sentido entonces en todo si se usa de manera irresponsable si se abusa de las cosas pues indudablemente tenemos igual que con el caso de los antibióticos pues resistencias igual que con estas mismas plantas pues resistencias a insectos hay que usarlo de manera responsable hay que tener conocimiento de lo que se está usando y que los campesinos y los granjeros tengan información adecuada de esto y rotar los cultivos para no tener tantas broncas y buscar la aparición de cierto tipo de cultivares para contender con resistencias y con la erosión que tú mencionas pero bueno nada es perfecto y ciertamente puede haber erosión puede haber problemáticas delicadas pero la biología nos puede ayudar a contar la biología molecular y la biología nos puede ayudar a conocer de manera más en detalle todo esto y las ciencias ómicas nos van a ayudar de manera muy importante para caracterizar lo que tú quieras ya nos están ayudando los cultivadores transgénicos son los mejores caracterizados desde el punto de vista ómico comparativamente a sus plantas para hectáreas entonces hay que usar toda esa información para ir rotando las cosas para ir informando buenas tardes doctor bueno soy estudiante de la UAM y tengo una duda sobre los países europeos los que están asumiendo este plan sobre los transgénicos y cuáles son los países que lo están arraigando más o hay alguna otra alternativa que solamente o sea utilizar transgénicos digo creo que es totalmente una realidad pero creo que si hay alguna otra alternativa por qué no también o si usted la conoce o qué país sí bueno hemos estudiado mucho esto y el libro también menciona parte de esto con el grupo cuando hablo digo hemos obviamente es el grupo de expertos del comité de biotecnología que son 17 miembros donde hay además varios premios nacionales y algunos expertos en otras cosas como la epigenética y otras disciplinas para entender de manera más completa las plantas y toda esta problemática y lo que te puedo decir con relación a lo de Europa es que hay una división muy importante obviamente y de hecho la Comisión Europea tomó la decisión el año pasado de que se pasara la decisión de cultivar los transgénicos a nivel nacional antes había una decisión a nivel de la Comisión propia y ahí se discutía pero no se ponían de acuerdo realmente retrasaban muchísimo entonces ha habido y yo creo que es muy interesante tiene ventajas la decisión de que los países sean responsables en un momento dado de definir los cultivares que van a sembrar en cada uno de sus propios territorios porque antes era esta Comisión la que autorizaba la siembra en diferentes lugares pero no se ponían de acuerdo por las diferencias y por las diferencias hay muchos hay grupos que tienen interés comercial que quieren seguir vendiendo los insecticidas químicos etcétera y otros que piensan que es mejor lo otro pero de entrada te diré que la EFSA que es la agencia europea para la seguridad alimentaria que he mencionado mucho en mi plática de entrada señala que no hay daño por comer los alimentos transgénicos y tiene autorizados para Europa cerca de 60 productos de origen transgénico para el consumo en Europa en toda Europa por un lado los europeos critiquen mucho pero consumen los organismos transgénicos bueno pues porque vienen de Estados Unidos porque no tienen suficiente etcétera y porque se ha demostrado otra vez la inocuidad la ausencia de daño a dar de comer a los animales durante periodos de tiempo largo entonces los europeos y la EFSA la agencia de seguridad alimentaria señalan que hay 60 o del orden de 60 productos autorizados en Europa para el consumo ok entonces lo consumen independientemente de que algunos países no lo siembren a diferencia en Estados Unidos lo siembran y lo consumen en Europa unos países no lo siembran y también se siembren y algunos sí los más importantes son obviamente España y Portugal que ciertamente en particular en España tienen ya varias generaciones de cultivares transgénicos de maíz transgénicos que están que están ayudando en buscar la aceptación a nivel europeo pero hay una pues hay otra vez una guerra al final es una guerra por el alimento no la producción de alimento y quienes están interesados en esto por un lado las compañías transnacionales que siguen produciendo los insecticidas químicos y no quieren dejar de producir algunos de ellos los insecticidas y las otras compañías que están produciendo las semillas transgénicas entonces una guerra y allí en Europa pues tienes los dos tipos y además en este momento como ustedes saben también lo mencionamos en el libro pues la 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 perdón la agencia esta la agencia no Bayer la compañía Bayer la compañía europea ha hecho una propuesta para comprar Monsanto ¿y por qué crees? pues porque quieren seguir manteniendo el control de muchas de estas cosas porque dependen de ellos es europea es global es una guerra por el alimento y siguen produciendo los insecticidas entonces todo esto yo creo que hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de soberanía alimentaria y se critica vamos que vamos dependemos de las compañías transnacionales bueno dependemos de hace mucho no solo los transgénicos las variedades tradicionales ya pertenecen a las compañías transnacionales antes que las transgénicas entonces la soberanía alimentaria la perdimos y es el caso hace mucho no solo por las transgénicas entonces si hay que desarrollar nuestras propias variedades si hay que avanzar en esto y ayudar a contender con la contaminación del planeta y que los campesinos y los granjeros que quieran usar esto vean las ventajas que tenga pero también las desventajas que no tenga seguir manteniendo ¿no? el tipo de cultivares y los insecticidas bueno ahí lo vamos a parar les agradezco mucho sus preguntas y espero pronto hacer la presentación del libro muchas gracias gracias por todo aplausos aplausos gracias 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 por ver el video